Sin brillo, así se están quedando las bolsas en opinión de los analistas de Alpari, señalan estos expertos que tanto SP500 como Dow Jones continúan flirteando con sus récords históricos pero no consiguen superarlo y es que tras la publicación el pasado viernes del informe de empleo parece que se están oscureciendo estos mercados y aunque la reacción primera fue positiva, explican estos analistas lo siguiente y es que ahora los inversores parecen sentir cierta incertidumbre sobre hacia dónde vamos a ir desde aquí, mientras en Asia también números rojos, mientras se especula con la posibilidad de una rápida reducción por parte de la Reserva Federal de sus inyecciones de liquidez, a pesar de que los gobernadores de la Reserva Federal tanto de Atlanta como de Minneapolis han matizado esta madrugada la urgencia de dar marcha atrás en las medidas de estímulo, pero sobre todo están digiriendo un decepcionante comunicado por parte del Partido Comunista Chino, dicen los analistas de Bocom, que está repleto de visiones pero es muy corto en detalle. Si miramos a la estricta actualidad de los mercados vemos que Europa comienza la jornada con pérdidas del 0,35% de media y con la vista puesta en Bruselas y su análisis sobre los desequilibrios de los Estados miembros atentos a España porque podría recibir una advertencia por su elevado endeudamiento y paro y también Alemania que podría ser sancionada por su excesivo superávit por cuenta corriente. De momento todos nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.